De esta manera, compañeros, tranquilidad, pero al mismo tiempo mucha alerta porque el clima es absolutamente tenso y eso es precisamente lo que están buscando. El llamado es a aquellos que se han dejado sembrar la duda, a aquellos que incluso, incluso a esa población de votantes de la oposición, miren, los más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que votamos por Maduro y por Chávez y por la revolución, estamos conscientes del momento histórico que estamos viviendo y vamos a dar la vida por este momento histórico. Ahora, dentro de los más de 7 millones también, con un número menor al que ganó nuestro candidato Maduro, que están en la oposición, nosotros les decimos y les llamamos. Estamos seguros que muchos de ellos se creyeron el cuentico de que era un candidato para la paz y la unidad del país. Esa es la unidad del país que ellos quieren, la unidad del fascismo, la unidad del fascismo para agredir al pueblo. Llamo a las bases, a esos más de 7 millones que han sido engañados por sus líderes opositores a que reflexionen y se vengan al lado de la patria. Yo sé que dentro de ellos muchos no se esperaban esto y que están en disposición de volver con la patria porque no estaban conscientes y se dejaron manipular por una campaña orquestada desde la CIA y una campaña psicológica para manipular a nuestro pueblo. ¡Gracias!